Buenas noches chicas, estoy grabando aquí una receta Están todos los niños en casa, a ver si me dejan Porque tengo a los dos pequeños malos Hay mucho que no grabo porque eso Estamos pasando una racha un poco Un poco pachín pachán Hoy voy a hacer una receta muy buena Y la quería compartir Que es una porrosalda típica Vasca, pero la voy a hacer con gambas En vez de con pescado Mientras las cosas que me han pasado Creo que se me ha roto también el móvil Estoy con un móvil que me ha dejado una amiga No sé cómo grabará de sonido y todo Pero bueno, vamos a probar Tengo aquí, he puesto a pochar una cebolla Está a fuego muy bajito Y tengo dos puerros que les he cortado lo verde Ahora lo voy a trocear La porrosalda original suele llevar trozos de puerro Un poco grandecitos, pero bueno Como los niños no lo van a aceptar bien Suele llevar trozos como de dos dedos Pero lo voy a cortar más finito Y luego lleva unas zanahorias Y unas patatas Bueno, ya he echado ahí el puerro Cortadito Y ahora estoy pelando zanahorias Le voy a poner cuatro Pero esta es súper grande Y le voy a poner tres Y lo voy a dejar solo con esto un rato Porque a la zanahoria le cuesta más comer que la patata Antes de echar la zanahoria Voy a picar también este ajo Que es un poco grande Y vienen tres Antes de terminar de rehogar Para que se rehogue también un poco Y luego le echo la zanahoria junto con el agua Bueno, ya he echado la zanahoria Y estoy echando Esperando que salga el agua de la jarra Y cortando el perejil El maestro Bueno, le he quitado un poco de perejil Que está cortando ahí Y le echo más agua Esta receta lleva bastante agua Porque tiene mucho caldo Es mejor si echamos caldo de pescado Que suelo tener este de aneto Pero ahora no tengo Ya se me ha subido ahí el peque Que me va a robar las patatas Ya he hecho las patatas troceadas Le voy a subir el fuego Que lo tenía bajado mientras troceaba esto Y he lavado las gambas con agua Y le voy a robar un poco de cilantro también Está picando cilantro ahora No le suelo echar cilantro Pero como me está viniendo el olor Le voy a echar un poquito Ah, que está grabando Nada, una pizquita Porque el cilantro sabe bastante fuerte Gracias Eso le voy a echar pimienta y sal Voy a echar un poco de cúrcuma Que le echo a todos Porque quedará muy amarillo Bueno, cuando las patatas ya empiezan a deshacerse los bordes Dándoles vueltas Le echo los langostinos Que creo que son langostinos, no gambas Y nada, estos se hacen muy rápido Los langostinos se cuecen muy rápido Cuando ya los vemos blancos Pues ya está, la termina Le probamos de sal A ver si le falta algo Y ya está Está delicioso No hay las movies ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.